Hola, soy Nereida la Sirena con Celestia Solvánez. Entonces, hoy estamos hablando acerca de la luna llena. Es un eclipse de 16 de septiembre en 25 grados piscis. Ahora, el símbolo sabían. Vamos, ahí medito, medito, ¿ok? Hemos hablado mucho de qué es un eclipse. Es un eclipse penubra, por casualidad. Entonces, pero siguiendo adelante, esto es el purgar la, ¿cómo se dice? La zarcedosía, déjame fijar. Entonces, purgando la zarcedosía. Es lo que me dijo mi tumba buros en la rusa diccionario. Entonces, es un tiempo de purificar. De ya limpiar ciertas ideas, creencias, perspectivas, maneras de pensar de la sociedad, de institutos, gobiernos convencionales, ¿ok? Y ya implementar ideas y maneras y culturas que no son típico de ese tiempo. Y es muy importante porque cuando nos caemos en una rutina fija, luego tenemos esa energía estagnética. Necesitamos limpiarlo para permitir que otra energía penetre y abrir, reconociendo que siempre estamos como seres humanos. Como un grupo de seres humanos, estamos evolando, evolando y no estamos quedando en el mismo nivel. Sí, es verdad que a veces hay otros almas que son recién, no son tan renacidos como otros almas. Y a la vez hay otros almas que es como su, ya han estado aquí en Madre Tierra por 200 veces. Entonces, tenemos una combinación aquí. Y tenemos que reconocer y respetar esa combinación. Ahora, también es tiempo de ir porque cuando estamos hablando del sacerdocio, uno quiere creer que eso es algo espiritual. Pero realmente, cuando estamos hablando de una religión convencional, estamos hablando de ciertas, ¿cómo se diría? Reglas, reglas, leyes, conjuntado por seres humanos que también hacen errores. Uno tiene que pensar cuál era la meta en cuando lo hicieron, ¿ok? ¿Por qué se juntaron eso? Muchos no saben que la cristianidad, ¿por qué se empezó? No, no era porque hay de, vamos a unir todos esos cardenales en, que era 200 o 300, ¿sabe? Ok, porque queremos, están pensando en la gente, a seguir y sus ideas. No, había diferentes tipos de ideas allí creyendo, solamente sabiendo que ciertas enseñanzas de Jesús Cristo. No existía la cristianidad. Jesús no era un cristiano, era una escena. Y si uno lo piensa realmente, mucho de lo que hacen los cristianos no es lo que hacen las escenas, ¿ok? Entonces, uno tiene que pensar qué es exactamente el base de una idea, de una institución. Pero hoy día, muchos quieren dominar y ser poderosos en nombre de apoyando o enforzando a otros, seguir una cierta perspectiva, filosofía, sin pensar que no importa porque esa persona se va a morir y sigue adelante, ¿ok? Esa idea es lo que va a seguir, no esa persona. Y a fin no dominaron nada, no recibieron. Y cuando uno tiene que dominar y enforzar ciertas ideas, como los jesuitas y los franciscanos, cuando vinieron, ¿ok? Por los barcos de España. Entonces, enforzaron a los indígenas en nombre de, ay, estamos haciendo bien, ¿ok? Estamos imponiendo nuestras ideas. Y esa no es parte de una de las leyes universales. Una de las leyes universales es permitir, dejar, entender que ciertas almas necesitan ir en cierta dirección, ¿ok? Solamente que no está hiriendo a nosotros, ¿ok? Entonces, no importa. Hay que permitir y dejar. No estamos aquí para arreglar siempre, ¿ok? Y eso es muy importante. Y yo sé como un life coach, a veces también yo tengo ese problema porque veo a alguien haciendo algo y que se dejan, que alguien más le maltrata. Y yo nomás estoy diciendo algo sin pensar, ah, ¿cuál es la karma de esa persona? ¿Cuál es el propósito de ese alma, de esa persona? Quizás necesitan esa lección. Puedo uno decir, no, 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 deberías de ser tal y tal, pero realmente algunos necesitan pasar por la experiencia para sentirlo, para aprender mejor. Y los demás que ya sabemos los resultados o la consecuencia de esa experiencia, le vemos, especialmente cuando es un ser querido de nosotros, y nosotros no queremos que ellos pasen por ese dolor. Sin embargo, no estamos permitiendo. Uno lo puede avisar varias veces y luego mantener callados, irse por un lado y dejar, ¿verdad? Y luego, cuando se han caído tanto que dice, ya no aguanto, ahora sí necesito ayuda, hasta el punto que no solamente van a quejar y escuchar, pero van a implementar esa ayuda. Eso es en cuando ya podemos estar más entremetidos, por parte de otra palabra que me viene ahorita. Pero tenemos que también recordar que en este símbolo sabía, si uno está manteniendo, ¿ok?, en estas ideas convencionales, estas religiones convencionales, manteniendo una ideología, ¿ok?, falsa. Y como dije, muchos, acabo yo de decir que Jesús no era un cristiano, era una escena, sin embargo, muchos dicen, ay, quiero ser como Jesús. Pues hay que irse por el camino de las escenas, ¿ok? Y muchos dirían, ay, yo ni sé qué es exactamente, ¿ok? Exactamente es lo que estamos diciendo. También hay que traer, en este símbolo sabían, nos está diciendo, atrae la verdad, la verité, ¿ok?, hacia la luz. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es diferente en la perspectiva de diferentes personas. Si yo pongo la taza así, ustedes ven una perspectiva de esta taza, ¿ok? Uno dice, si le pregunta a ustedes, ¿qué ven en la taza? Ay, un niño está en la taza. Y dirían, no, yo veo un conejo, un cochinito, un búho, un tecolote, un cangarú. No, 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 es un muchacho. Pero si ven que yo estoy viendo la taza por otra perspectiva. Ustedes están bien, tenían el derecho, decían la verdad, pero yo también. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la verdad es por la perspectiva y que nos conviene a fijar en ese tiempo, ¿ok? Cuando yo les pregunté qué está ahí en la taza, yo no hice la vuelta a ver todo alrededor. Yo nomás miré por el lado que se enfrentaba a mí. Tenemos que darnos cuenta y ver eso, ¿ok? También se trata de la felicidad porque nosotros como gente no enfocamos a veces en cómo una lección o la karma de nuestras vidas son creados por nuestra alma, ¿ok? Lo tengo apuntado en inglés, por eso estoy un poco intentando de traducir mis propias palabras, ¿ok? Entonces, tenemos que recordar que muchos de estos institutos e ideas son creados para darnos culpabilidad. Y cuando tenemos esa culpabilidad, uno, esa emoción se junta y arruina nuestros órganos. Y luego tenemos como nos quedamos con las dudas siempre haciendo algo para complacer a alguien. Pero realmente, ¿quién eran ellos a decir eso es malo, ¿ok? Yo sé como lo he dicho muchas veces, soy nudista, pero no voy a decir, me van a poner ahí, ¿ok? Que hay, pues hay que hacer los videos. Mira, estamos un grupo esotérico y ciertas cosas ni hay que mencionar porque luego uno está compartiendo su mentalidad y su inmadurez con otra gente, ¿ok? Y estos videos se ven por todo, 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 ¿ok? No solamente el país, pero el mundo. Y la cenudista es abrirse hacia la libertad, aceptando uno como es. No tiene nada, nada que ver con acciones sexuales. Entonces, si uno tiene esas mentalidades, son muy inmaduros, no están desarrollados, ¿ok? A cierto nivel donde se puede aceptar y ver ciertas partes del cuerpo sin siempre, ¿ok? Pensar en algo sexual. Sin embargo, mucha gente son así porque no se han permitido aceptar a sí mismo. Desde el principio dicen que estamos nacidos de este pecado original. ¡Wow! Si fue un pecado original, también comiendo mucho, ¿ok? Es un pecado, pero pecado original. ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes saben cómo reproducir, ¿ok? Sin tener relaciones íntimas o sexuales. Pueden, dices, cuando uno está muy evolucionado y sus frecuencias y vibras están muy elevadas, entonces pueden juntar esas frecuencias a creer, ¿ok? Y crear cosas, procrear, pero realmente uno no puede. Entonces, no está dando culpabilidad porque yo nací como soy. Oye, no, 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 ¿ok? Yo soy muy feliz como soy yo y me quiero, me amo como soy. No me importa qué piensa otra persona. Y eso es muy importante entendiendo este símbolo sabial, ¿ok? Porque realmente es la culpabilidad, el enojo, el ego, que son cosas del diablo. En inglés decimos, the devil is the devil within you. No hay, ¿ok? La tentación es porque uno no tiene ese balance, esa disciplina y sabiendo cómo gustar y cuándo es algo bueno para nosotros y cuándo no es. Ok, entonces uno tiene que recordar todo eso en cuando estamos hablando del símbolo sabiano. Wow, este fue un poco más intenso, este símbolo sabiano. Sin embargo, regresando al eclipse, ¿ok? Déjame apuntar aquí para la tabla de contenido. Ok, el eclipse lunar. Ahora tenemos varias cosas. Quiero mencionarles que ahí vemos a Quirón que está conjunto, ¿ok? Con la luna, entonces oportunidades de curar, ayudar, sanar a otras personas, ¿ok? A la vez usando las energías del más allá porque estamos hablando de Pisces, especialmente que Júpiter ya está en Libra. Por favor, vean mi video que es Júpiter en Libra, ¿ok? Para este próximo año, que está conjunto con Zafo, por casualidad. Eso es algo bonito. Hablando de balance, ¿verdad? Pero continuando, entonces tenemos esa conjunción y oportunidades de sanar esas heridas. A la vez tenemos un gran, a ver aquí, a ver si, sí, una, una T cuadrado mutable. Entonces tenemos Marte que está a 24 grados Sagittario, ¿ok? Y tenemos todavía, pues claro, el Sol está a 25 grados Virgo, que es un conjunto gran, un poco es de espacio. Sin embargo, es un conjunto con Mercurio de 18 grados, ¿ok? En Virgo. Entonces ese T tenemos, ¿ok? Decimos T porque mira una línea aquí y luego PAM. ¿All right? ¿Les gustan mis sonidos de efectos? Entonces tenemos ese, ¿ok? Ahí Mercurio está en retrogrado y está en Mercurio, que dirige a Mercurio, ¿ok? Pero a la vez tenemos Vesta que está allí en Cáncer, ¿ok? Y digo eso porque decimos que también Vesta dirige a Mercurio. ¿Y qué se trata? Pues tenemos el Sol y Mercurio allí en Virgo. Pero a la vez estamos todavía cuidando. Estamos, este es un tiempo de ambiente de familia, juntando con la familia o añadiendo gente, trayendo gente a nuestra familia e incluyéndolos a ser parte de la familia, ¿ok? También tenemos esta situación de estar ahí y comunicando. ¿Qué es comunicando? Regresando a ciertas ideas con el Mercurio en retrogrado en Virgo. También estamos hablando de regresando a ciertos estudios, ¿ok? Primarias o de la salud, de nuestro idioma, hablando mejor, usando vocabulario, expresando, cantando, usando cosas de nuestras manos, ¿ok? Y añadiendo eso, hace parte de nuestra vida, ¿ok? También tenemos situaciones allí con Marte que está en Sagittario que no está permitiendo, cuando no estamos comunicando bien, no podemos ir tanto adelante. Tenemos que cuidar porque eso es cuando se ocurren hernias, cosas con nuestras caderas y nuestros muslos, ¿ok? Porque dirige y se parte de nosotros. También como está dirigido Sagittario por Júpiter que apenas se entró ahí con Libras, entonces ahí estamos hablando de cuando no estamos balanceados, ¿ok? Que estamos demasiado de un lado a otro lado, que es muy posible porque tenemos, ahí tengo una línea ahí, se me fue mi idea, ¿qué estaba diciendo yo? O que es muy posible porque en cuando tenemos ciertos efectos, ¿ok? Porque en realidad la luna ya mero hace una conjunción con Júpiter, entonces crea un, no solamente un obstáculo, pero un bloqueo. Entonces, especialmente que está en los pies, uno no está pisando bien, si uno está tomando demasiado, su medicaciones, medicinas, usando tacones o ciertos zapatos o no está mirando bien, ok, piensa que está ahí tirando por ahí, pero se le va para allá, ¿ok? Entonces, eso puede causar cuando tenemos a Júpiter ahí al opuesto con la luna. También quiero mencionar que el astroide amor, ok, está a 20 grados. Entonces, viendo eso, está al opuesto de Marte. Y eso es muy importante porque a veces uno piensa que está enamorado, ¿ok? Pero es más la pasión, el querer. También con Marte en Sagittario, es una conexión de un amor incondicional, no es un amor de romance. Pero uno puede realmente, dice, yo siempre te voy a querer, ¿ok? Es llamar como un amor que tiene para sus hijos, para sus amistades, ¿ok? Que siempre van a estar allí. Y digo eso porque no necesariamente es un amor. O puede ser un amor para un ex, pero no es un amor romance, ¿ok? Continuamos allí. Tenemos también un gran trine de aire, donde tenemos Venus en Libra a 22 grados. Tenemos, pues ya les dije, Marte, ¿ok? Aquí tenemos el sextil ahí, entonces estoy viendo. Ok, ahora ve, perdona, Palace en Acuario, ¿ok? El 22 grados. Y luego amor en 21 grados. Entonces, eso es más del aire. Puede ser un amor intelectual, mental, donde no es tanto de fantasía, pero más de lógico. Uno puede aceptar y entender eso más de amistades, ¿ok? Que está existiendo ahorita en el aire, en el universo. ¿Por qué uno quiere tanto un amor de romance? Falta, necesita ese toque, no está comunicando bien con el universo, recibiendo, meditando, recibiendo esas energías. Entonces, están intentando de aspirar las energías de alguien más para sobrevivir. A la vez, es un... Porque también tenemos Marte que es sextile a Venus y Palace. Y Urano que está sextile de Palace y amor. Este es un tiempo de, bien tiempo de, muy psíquico, donde uno puede seguir hacia sus ideas con visiones y símbolos. Ahora, también continuando, tenemos... Ah, Saturno está cuadrando con el Norde de Norte. Entonces, puede haber problemas en la situación de instituciones convencionales y lo de más allá, ¿ok? Uno quiere... Como mi hijo me preguntó hoy en la mañana. Mami, estamos... Estaba yo viendo una película de Elvis Presley. Y ahí en la película decía que su madre era una cristiana judía. Dice, ¿es posible? Y pues, en primer lugar, los judíos no creen que Jesús Cristo es el Salvador. Pero a la vez, tenemos que pensar qué es, qué significa ser salvador. Y él me dijo, pues, según los cristianos, el Salvador murió por los pecados de otra gente. Y así, dije, sí, es muy cierto. Pero, ¿qué es? Él murió porque él, sin vergüenza, sin temor, compartió las enseñanzas de los escenes, sabiendo muy bien que los judíos no le iban a gustar. Y eran perspectivas diferentes, ideologías diferentes, costumbres, tradiciones diferentes. Y en naciendo eso, murió porque fue contra lo de típico. Y cuando a veces, cuando, no a veces, muchas veces, voy a decir a veces, porque una de las leyes universales es lo que enfocamos, es lo que atraemos. Pero, entonces, a veces, cuando hacemos eso, somos diferentes de la sociedad. Tenemos diferentes ideas. La sociedad tiene temor, se asusta. Y luego, en cambio, que intenta de aprender y solamente aceptar, ¿ok? Que también puede existir esas ideas. Intentan de poner el dedo allí, malo, 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 malo. Y están ahí, causando problemas, sin pensar que están permitiendo un martirio, ¿ok? Para esa persona, martirio. Entonces, ¿martirio? Sí, martirio. Un martirio, ¿ok? Entonces, están dando más poder, energía para esa persona, ¿ok? Entonces, es muy curioso. Uno quiere usar a ciertas personas como ejemplos o ejemplares sin pensar que están dando tanto poder, energía, ¿ok? Hacia ellos. Pero, para mientras, este es todo. Entonces, vamos continuando con los pronósticos, ¿ok? Para este eclipse. Hola, soy Nereida la Sirena con Celestial Soul Wellness. Y ahora vamos a continuar con los pronósticos, ¿ok? De los diferentes signos del Zodíaco, ¿ok? Aquí, a ver. Déjame apuntar para la tabla de contenido. Entonces, Aries, ustedes tienen cosas haciendo cambios en su casa 12, donde es tiempo para relajar, tiempo para reposar, especialmente con mercurio allí. Muchos re, re, re. También es posible de, no exactamente un renacer, pero regresar así a ciertas rutinas para sanarse, ¿ok? Algo que le servía de bien antes a continuar en esa manera. Buen tiempo de solamente hacer mucha meditación, ¿ok? Y irse más allá. También ten cuidado usando demasiada medicina. Hay que estirar su cuerpo, sus piernas antes de hacer ejercicio, ¿ok? Especialmente y comer bien, ¿ok? Porque uno no quiere hidrarse demasiado y sí es posible. Ahora continuamos con Tauro. Tauro, ustedes tienen cambios ocurriendo en su casa 11. Quizás van a tener nuevas metas o ya van a dejar esas metas. Van a tener, dejar un equipo con quien andaban o un grupo que les parecía bien al tiempo para esa época de su vida y ahora van cambiando hacia algo más. También puede ser que ustedes se les va a ir una amistad. Van a ir de lejos a mudarse o por una razón u otra van a separar. Entonces, es muy buen tiempo ahorita de compartir su tiempo en buena forma donde hay, no hay resentimiento, remordimiento, rechazos o, ah, si uno supiera, hubiera les dicho tal y tal. ¿Ok? Estoy pensando en otra. No. No más ustedes, Tauro, ten cuidado en cómo comen, en cuando están ahí juntando con sus amistades, ¿ok? Porque la comida ustedes lo relacionan a veces con las emociones. Entonces, cuando están discutiendo, no debería de estar comiendo. Muchos van a un restaurante y ahí tienen una conferencia muy serio y en la realidad están causando problemas con su digestión porque sus intestinos, su estómago se ponen muy intensos y no permite uno digestionar. ¿Ok? Entonces, continuamos con Géminis. Géminis, ¿ustedes tienen cambios ahí en su trabajo, en cómo se muestran con el público, alguna autoridad, quizás un jefe se va, supervisor va o su padre se va ahí de viaje? ¿Ok? También es posible que ciertas reglas en el trabajo están cambiando y tienen oportunidades ustedes de ser, ok, a la autoridad o el nuevo supervisor. Depende tanto qué detallado es usted y qué tanto responsabilidad pueden tomar y todavía pensar en todos los demás, qué es lo que está pasando. No pensar para los demás, pero pensar en los demás, tener mucha compasión. Y ser líder no es solamente estar demandando, demandando, demandando. Hay una necesidad de compasión allí y eso es muy importante de reconocer. Quizás también ustedes van a tener posibilidades de ser un padre o conectarse más con su padre. ¿Ok? Delicioso papaya con sandía. Entonces, ok, esas posibilidades son buenas a este tiempo. Si no saben, piensa un poco qué ocurrió hace 18 años y medio porque ese eclipse es muy semejante. Cáncer. Cáncer, estos cambios están ocurriendo en su casa novena. Recuerda, si quieren saber exactamente cómo este eclipse le va a afectar, puede ser un cartel astrológico por mi sitio de web, por la Nereida, la sirena.com. Y también a All Celestial Soul Wellness, ¿ok? Pero, sin embargo, vamos continuando. Cáncer, están haciendo cambios en su casa novena. En la manera como se conecta con el más allá, quizás estudios de lejos o algún viaje. Lo estaba pensando porque mi accidente está en medio de cáncer. Digo, oh, no, la verdad, porque está a fines, está ocurriendo allí donde está mi casa novena y 10. Entonces, por eso se me puede darme de, ah, a mí se me está pegando ahí. No me gusta, afectando, mejor dicho, ¿verdad? Pegues se oye muy violento. Entonces, en cómo, de viaje de largas distancias o idiomas de otros países de lejos, culturas, perspectivas, filosofías, estudios, aprendiendo comida de otros países lejanas también. Y haciendo meditaciones, aprendiendo de ciertas, aquí, ideologías espirituales. No es algo religioso, ¿ok? Entonces, continuamos ahora con Leo. Leo, hola. Aquí, Leo, vemos que, estoy apuntando los minutos. Tenemos los cambios ocurriendo en su casa octava. Por casualidad, Leo, si les gusta cualquier parte de este video, pulgares arriba, pulgares arriba y comparte con otra gente. También me pueden dejar comentarios constructivos, ¿ok? Con amor e intento de complacer a muchos. No lo puedo hacer con todos. Así es. Ups. ¿Qué más? Soy ser humana. Y, ok, pero a la vez, Leo, ustedes tienen cambios en su casa octava. Tienen oportunidades de transformarse como el phoenix, ese pájaro de las cenizas y sale más glorioso, glorioso ese pájaro. Tienen oportunidades de sanar, de curarse, ok, meditar, conectarse con el más allá, ok. También van a tener oportunidades de terminar de ciertos pagos, ok, de acuerdos económicos y planes financieros que van a terminar o ya no van a recibir de esa ruta. También, entonces, o van a abrir una cuenta con alguien más, ok. Pero recuerden bien que con Mercurio en retrogrado no es bueno empezar algo nuevo, sino quizás van a repasar por un contrato que ya hicieron que es mucho mejor tener cuidados ahí. Ahora, si ustedes mismos tienen Mercurio en retrogrado en su carta natal, entonces, esa idea es completamente diferente. Ustedes, ah, perdona, estaba yo pensando. Bueno, entonces, si ustedes tienen su Mercurio natal en retrogrado, ustedes no tienen ese conflicto, ok, con las energías. Para ustedes, cuando Mercurio está retrogrado, es mejor. Ustedes pueden empezar un contrato nuevo, un acuerdo nuevo. No tienen tantos problemas con las computadoras y cosas así con los carros, porque ustedes ya saben, a toda su vida han funcionado entre esas energías y ya lo tienen bien balanceado, ok. También es buen tiempo de, quizás van a compartir un tiempo de drama entre alguien más contigo, que será algo bonito entre ustedes si pices a ver, Leo, ah. Ok, Virgo. Hola, Virgo, soy Nereida la Sirena y si les gusta cualquier parte de este video, por favor, comparte pulgares arriba, ok, sus comentarios constructivos, ah, en una manera compasionada, ¿verdad? Ok, pero sin embargo, ah, Virgo, ustedes tienen estos cambios, este eclipse en su casa séptima de parejas. Así es, cuando digo parejas, no siempre estamos hablando de amor, en realidad ni estamos hablando nada de amor, ok, porque una pareja de matrimonio no se trata de amor, porque se trata de negocio. Cuando uno tiene un hijo con alguien más, ese es un negocio, el cliente ese es el hijo. Entonces, ustedes tienen responsabilidades de cumplir acuerdos, ok, entonces se puede ser una pareja de trabajo o también yendo al corte, puede ser con enemigos, ok, pero la idea de pareja no es nada de romance. Entonces, quizás van a terminar con una pareja porque ya cumplieron la meta entre ustedes dos. Por ejemplo, si ustedes tenían un hijo juntos, si el hijo ya cumplió 18 años y ustedes se habían roto ya o divorciado hace tiempo, pues ya no va a haber necesidad de compartir o hablar con esa persona, con esa pareja y van a ir a sus propias rutas, ok. O un contrato se ha terminado, hay muchas posibilidades allí, ok. Y también uno puede ser en su pareja de sí mismo. ¿Qué tipo de pareja es? ¿Qué tipo de pareja eres? ¿Qué tipo de pareja quieres ser? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estás cumpliendo para ti mismo? ¿Por qué está tan dependiente en alguien más y no tan autosuficiente? Ser autosuficiente no quiere decir que uno no puede compartir con otra gente, pero no es tan dependiente en las energías de otra gente, ok. Eso es muy importante reconocer, Virgo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué? Y no estoy diciendo que es malo, nomás pensar por qué y luego pensar por qué no lo están haciendo ustedes mismos para, para ti mismo. Pero yo sé que estoy tutuando y usando usted así, entrecambiando, porque yo sé que en ciertos países tutuando es mejor y otros usted. Y ustedes, Virgos, lo estoy mencionando porque yo sé que ustedes que notan cualquier detalle, lo están notando. Pero sin embargo, no se trata de esto. Entonces, no estoy criticando, ok. Nomás le estoy haciendo pensar el por qué, ok. Y en haciendo eso, luego pueden contestar mejor para ustedes qué es lo que buscan, el por qué, ok. Ahora Libra. Libra, ¿tienen cambios aquí en tu casa? Ok, sexta de su salud, ok. Es muy importante reconocer que está ocurriendo con sus pies, si están, si están hinchando mucho. ¿Por qué? Especialmente con Júpiter ahora en tu propio signo que está tomando suficiente agua. Está tomando demasiado agua. Están absorbiendo bien los minerales, ok. ¿Cuáles minerales están tomando y por qué? ¿Sus adrenals están funcionando bien o están siempre estresados? Si están siempre estresados, ¿por qué se permiten que sean estresados? Ay, pues porque tal persona, tal persona, pues eso es también tu propia. Ahora te estás haciendo víctima. Estás permitiendo a alguien más a frustrarte por tu propia perspectiva, ok. Si dicen, pues así es, ellos tienen que aprender tal y tal, ok. Y eso es muy importante. Hay que ponerse más activo, nadar más en este tiempo, ok. Estirar, bailar, cosas estirando y permitiendo su sistema linfático funcionar mejor porque esa es la única manera que van a sacar ese ácido láctico de su cuerpo, ok. Entonces, eso es muy importante hacer ahorita. Gracias. Entonces, Libra, también puede ver cambios con cómo se juntan con sus, los otros trabajadores de su trabajo o ayudantes o también sus animales domésticos que son un poco más pequeños, ok. Entonces, continuamos. Escorpio. Escorpio, ¿va a ver cambios en su casa quinta, ok, donde la manera en cómo se están juntando con sus hijos o con otros niños? ¿Cómo se entrelacen con la comunidad hacia la diversión, para la felicidad? ¿Cómo ustedes intentan aumentar sus vibras, ok, su frecuencia? ¿Qué es la felicidad para ustedes? ¿Qué es que les mantienen felices y les animan para ir adelante? Y, ¡ay, esta es la vida! Y, ¿cuándo es que están sonriendo y reyendo, ok? Todas esas cosas hay que darse cuenta y intentar de jugar más. Deja que tomar las cosas tan serias y tan personales porque también cuando tomamos las cosas tan personales queremos que la gente siempre piense en nosotros que será bonito, pero ellos también tienen su vida y su agenda y uno tiene que pensar, pues están pensando en ellos. Entonces, luego va a decir un escorpio, si en realidad me quieren o me aman, van a querer que sea lo que yo haga. Sí, pero si ellos no están felices con su vida, no van a querer ayudar a nadie ni a ti, ok. Entonces, hay que balancear eso un poco. Entonces, no se tomen tan en serio. Tomen la vida más felices y divertirse más, jugar más, ok. Continuamos con escorpio. A ver aquí, a ver, a ver. Ok, escorpio, la casa cuatro, cambios se están haciendo ahí. Quizás la gente se va de su casa. Sagitario o situaciones, su madre van a tener que juntarse más con su madre, compartir más tiempo con ella o engrandecer o empequeñar su casa. La gente que está haciendo ahí, también ten cuidado con cosas, lo que está ocurriendo con el agua, ok, en su casa. Esa es ahora una situación que ya ocurrió antes y está reocurriendo porque mercurio está en retrogrado, ok. Entonces, no lo arreglaron bien y ahora tienen que fijar e intentar arreglarlo bien esta vez. Y puede ver que es algo, si es algo del agua, que se trata ya de la tierra, ok, de las pipas por la tierra, ok. O que está muy, se ponen muy calientes las pipas ahí. O algo que tiene que ver con la tierra y el calor, quizás está muy junto con el gas, pero algo así está ocurriendo, ok, en su casa. También puede ser que tú mismo te estás permitiendo calentar demasiado, no estás bien enraizado, ok. Y te está sacando de balance, pero tiene oportunidades también de quizás estar a ser un madre. Ustedes lo que son muy fértiles ahorita, especialmente porque ahí está Saturno, puede ver que porque Marte está ahí. Si no quieren tener hijos, por favor, tener precauciones, porque si no pueden tener hijos, concebir criaturas, almas, ok, que quieren venir a esta tierra madre nuestra para cumplir con ciertas lecciones de karma o deudas, ¿verdad? Entonces, pues, si quieren saber más de su carta, por favor, pónganse en contacto conmigo, ok, ahí en el sitio de web, Nereida la Sirena, y ahí ven todos los diferentes servicios que ofrecemos aquí. Ok, Sagittario, y si le gusta cualquier parte, por favor, pulgares arriba, ok, y comparte el show con alguien más. Gracias. Ok, a ver, Capricornio, estos cambios están ocurriendo en su casa tercera, ok, su casa tercera, estamos aquí con sus comunicaciones, transportaciones, cosas electrónicas, mejor dicho, pero es una situación que tenían que ya revisitar porque ha pasado de antes, entonces, porque Mercurio está en retrogrado. Entonces, Capricornio puede ser también que van a tomar una clase, enseñar una clase ya de, que era de antes o algo temporal, pero, o recertificarse, ok. Situaciones con sus hermanos o sus primos pueden ser posible también durante este tiempo. Entonces, es mejor más caminar, hacer más cosas físicas, bailar más, y tomar más agua, ok, y ten cuidado con tanto líquido que es alcohol para no hidrarse, ok, para mantener su balance. All right, continuamos aquí. Hola, Acuario, soy Nereida, la sirena, y gracias por ver este video. Continuamos, Acuario, ustedes tienen cambios ahí en su casa dos, dos, su segunda casa, ok. Esa es su cosa de moralejas, también de, mira cómo lo digo, moralejas, ¿verdad? Y también de sus finanzas personales, quizás van a terminar con un trabajo o donde estamos recibiendo dinero, por esa ruta ya no les va a venir, tienen que ir por otra. O quizás van a tomar un trabajo temporal porque Mercurio está en retrogrado, no es una situación fija, ok. Pero también ustedes tienen oportunidades de abrirse, ustedes ya sabían que una idea o filosofía era muy importante en tu vida, pero hoy día que no tenían ese tiempo para imponerlo en tu vida, y ahora sí, tengo ese tiempo porque ven que era mejor para manejar tu vida hacia adelante, ok. También con esto, Acuario, ustedes tienen el Júpiter que está allí trinándose, entonces tienen más oportunidades, ok, tienen ese poder, entonces es buen tiempo. Si están dejando un trabajo, es mejor que buscan otro o una pasión que les interesa de verdad, ok, porque Pisces es muy, muy dramático, tienen, usa las emociones para ir adelante. Ok, hay que manifestar, ok, hay que manifestar, realizar sus sueños, pero por sus pasiones, no por la necesidad, ok. Continuamos ahora con Pisces, Pisces. Ustedes tienen cambios ocurriendo en su primera casa, ok, en cómo se muestran, quizás van a cambiar el color de cabello, sus ojos van a tomar pasos para mejorar su salud, ok, también quizás en la manera como se presentan, pero esos cambios van a tener oportunidades, van a regresar hacia una idea que hicieron antes, quizás si eran a, pues rubio, y hoy, y hoy día no es, quizás van a regresar a color rubio, o si ustedes tienen el cabello largo y lo tenían antes corto, ahora van a regresar a ese mismo corte. No va a ser algo completamente nuevo, ok, esa es una idea que van a repasar, pero es necesario, hay que tomar suficiente agua este tiempo, y ten cuidado con sus pies, sus tobillos, hay que estirar bien, ok, hay que bailar más, nadar más, y jugar más en la vida, y compartir esa diversión, esas vibras con otra gente, Pisces. También van a tener esos cambios ocurriendo en su casa décima, y cambios ocurriendo también en, estoy viendo en su casa, parece su casa séptima, ok. Entonces, ya cuando saben qué tipo de persona quieren ser, o se quieren ofrecer, ya pueden ver mejor qué tipo de autoridad te puedes ofrecer, y que también, qué tipo de pareja tú quieres ser, y qué vas a necesitar. Entonces, muy bien, gracias a todos ustedes por ver este video. Por favor, que vean la segunda parte, que se incluye la meditación, tarot, yoga, aceites esenciales, y la parte de salud. Por favor, comparten estos videos, ok, ayuda mucho a mí, y a mi hijo, y eso también muestra que ustedes aprecian. Muchísimas gracias a todos ustedes que me dejan comentarios, y están agradecidos por mi tiempo y esfuerzo, y todos los regalitos que me mandan, nueces aquí y allá, fruta, canastas de fruta, flores y plantas, me encanta. Ya saben ustedes, me encanta mucho la naturaleza. Pues, no tengo mucho más que decir, que gracias a Dios, ¿verdad? Porque a veces estos videos son muy, muy largos. Ah, bien rapidito, si necesitan bailarines de la hula hawaiana y están en California, por favor, pueden ver los ejemplares de los videos ahí en YouTube, ok, que estén en contacto conmigo, y podemos hablar más para bailes, shows, picnics, barbacuas, cumpleaños, quinceañeras, que sea, ok. Entonces, estoy, ah, visitan mi sitio de web, por favor, nereidalasirena.com. Entonces, que se cuidan, y muchísimas gracias, siempre ha sido un privilegio que me incluyen en su vida. Chacita.